¿Cuántos años de carrera sin la muerte? Más de cincuenta. Más de cincuenta. ¿Qué tal? Se dice fácil, pero que estar en el tijero, ser reconocida, tener el cariño del público, el respeto de sus compañeros de la presa, no es fácil. Mucha suerte, gracias a Dios. Bueno, Dios ha estado conmigo, me ha dado trabajo constante y me ha ido bien, me ha ido muy bien. No tengo queja. ¿Has pensado alguna vez en dejar el escenario? Todo el tiempo. Mira, ya me voy. ¿Cómo crees? Ah, ¿verdad? No, en serio. No, en serio. Sí, de verdad. O sea, ¿hasta cuándo, hasta qué hora quieren que trabaje yo? No, por mí. Ah, por ti, tú. Pero yo creo que para todo hay tiempo, mi vida. Mientras yo pueda y esté contenta haciéndolo, lo voy a hacer. Ya cuando sienta que ya demeritan las facultades, no me gusta dar pena, entonces, porque me da pena cuando veo la necesidad de algunas personas, compañeros, que tienen que trabajar a fuerza, porque nuestras condiciones de trabajo y económicas no pueden solventar toda una vida y menos la vejez.